Volvemos a la provincia de Mendoza y hablamos de un hecho que sucedió hace algunos minutos en el acceso sur y Ascuénaga. Está allí Maylén Sánchez para contarnos qué fue lo que pasó, una persecución policial y luego un vuelco. Maylén, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luciana. Exactamente un vuelco que se produce a las 4 y 50 de la mañana aproximadamente, acá donde dijiste vos, acceso sur y Ascuénaga, precisamente porque se produce una persecución policial en donde iban al mando de este vehículo, que ustedes pueden apreciar en imágenes, dos personas. Por lo que pudimos acceder a las primeras informaciones, una de las personas tenía pedido de captura y la otra tendría antecedentes penales. Bueno, las dos personas venían en estado de ebriedad, volcaron a esta altura, acceso sur y Ascuénaga, y ahí es cuando son aprendidos. En este momento se encuentra policía científica trabajando en el lugar y también vamos a hablar del tránsito, porque lo que es acceso sur se encuentra cortado, manual norte, dirigiéndonos para lo que es el centro de la ciudad de Mendoza y los vehículos tienen que proceder por la calle lateral. Así que el tránsito está complicado desde muy tempranito, como lo decíamos, 4 y 50 de la mañana se produce esta persecución policial. Primero lo que nos comentaban los policías es que quisieron parar el auto, se dan a la fuga y bueno, como venían en estado de ebriedad, directamente a esta altura volcaron, volcaron solos, y ahí es cuando la policía puede aprender a estos dos sujetos que, como repetíamos, uno tiene pedido de captura. El auto estaba denunciado hace dos meses, es decir, el auto fue robado hace dos meses, se ejecutó la denuncia y recién ahora dieron con este auto, que bueno, como pueden apreciar en imágenes, toda la parte delantera quedó totalmente destruida. Bien, Maylen, ahí estamos viendo las imágenes que nos ofrecen, y además se ve que está cargado la mano que va hacia el sur, también del acceso sur, a esta hora de la mañana, por seguramente todo el operativo que se está registrando. Una mañana complicada en relación al tránsito. Lunes, mucha gente que seguramente se está reintegrando a su trabajo y se encuentran entonces con el corte que está a la altura de Ascuénaga. Antes de Ascuénaga, ¿sería Maylen el corte, el desvío? Claro, sería pasando Ascuénaga, manual norte, y como vos lo decías recién, las dos manos están cargadas, pero sobre todo la lateral, porque bueno, se empieza a producir más a esta altura, entonces los vehículos tienen que, con demoras, en este momento podemos ver cómo está cargado el acceso y sobre todo la lateral. Así que si pueden tomar vías alternativas sería lo mejor, lo ideal, porque realmente hasta ahora el acceso está bastante cargado. Perfecto, Maylen, muchísimas gracias por toda esta información muy completa, es información muy importante a esta hora de la mañana. Así que te agradecemos el contacto.